¿Qué tal amigas? Yo soy Rocío y este es Rizas Rizos, tu canal para todos sus tips, trucos e información general sobre el cabello rizado. En el video de hoy les voy a hablar sobre la línea de DevoCurl que acaban de salir con la línea de No Pooh Decadence y el One Condition Decadence. Y esta va a ser mi primera reseña en español, así que espero que les guste. Si no lo sabían, DevoCurl acaba de salir con su nueva línea que se llama DevoCurl Decadence y está nueva la línea que a lo mejor no lo pueden encontrar en las tiendas donde normalmente compran los productos de DevoCurl. Pero si quieren más información sobre este o este dúo, el DevoCurl No Pooh Decadence y el DevoCurl One Condition Decadence, lo pueden encontrar en la página de internet de DevoCurl que es DevoCurl.com Y eso lo voy a dejar en la caja de descripción para ustedes que están interesadas en buscar estos productos. Ok, este de aquí es el DevoCurl No Pooh que es verde así, que tiene esta marca que toda la gente conoce que es marca de DevoCurl. Y ahora salieron con el DevoCurl No Pooh Decadence que es totalmente diferente. Tiene el color verde que es conocido de DevoCurl, pero de ahí se cambia de color a turquesa aquí abajo y también la capa es turquesa, entonces totalmente diferente. Así que si están interesadas en comprar esta línea, tienen que asegurarse que dice la palabra Decadence en la botella. Antes de hablar sobre eso, les quería hablar un poco sobre el tipo de cabello que tengo yo porque yo sé que muchos de ustedes han venido a mi canal de YouTube y están nuevas suscriptoras. Así que no sé si saben mucho sobre mi cabello. Tengo el cabello tipo 3 y también tengo el cabello seco especialmente por detrás de mi cabeza y eso quiere decir que mis rizos requieren mucha hidratación. A mí me encantan los productos que tienen hidratación y estos productos usualmente son cremosos. Ahora, tengo el cabello fino. Eso quiere decir que hay probabilidad que cuando yo aplico los productos que son cremosos, puede empezar a mi cabello y eso quiere decir que no me va a dar el volumen que yo quiero. También me encanta cuando mi cabello se ve brilloso y por eso es que no me gustan mucho los gels o los gels o las gelatinas o como lo quieras decir. Los gels contienen mucho alcohol y cuando me lo aplico se me quita el brillo y mi cabello se ve seco. Así que todas las cosas que yo mencioné son razones en por qué yo necesito esa hidratación en los productos que yo uso en mi cabello. El dúo son 100% libres de sulfato, siliconas y parabenos y eso quiere decir que estos productos son muy buenos especialmente para la gente que tiene el cabello rizado y especialmente si estás en transición. Y estos productos huelen tan rico, tienen el olor de agua de coco o como de la playa y para mi cada vez que yo me acuerdo de la playa tiene ese sentido de que algo huele a papaya. Así que para mi estos productos también tienen el olor de papaya pero la gente de DivaCurl me dicen que no tienen nada de papaya en este producto así que I don't know. También les quería enseñar que tan cremosos son estos productos. Cuando uso el DivaCurl No Food Decadence como no contiene nada de sulfatos no me va a dar esa espuma en mi cabello o en mi cuero cabelludo cuando lo voy lavando. Es como lavar mi cabello con acondicionador. Este shampoo que no es shampoo me deja el cabello tan hidratado que ya cuando me lo enjuago de mi cabello no necesito usar tanto acondicionador en mi cabello para que me quede hidratado. Este acondicionador también contiene bastante slip y como les dije en otro video la palabra slip se traduzca a deslizamiento y deslizamiento es lo que le ayuda a desenredar a los nudos. Y me encanta este acondicionador porque después de lavarme el cabello todavía se sienta muy hidratado. Usualmente después de lavarme el cabello aunque uso una camiseta para secarme el cabello siempre tengo que usar un acondicionador sin enjuague antes de aplicarme en los productos para definir a mis rizos. Y eso le ayuda a mantener el cabello hidratado y brilloso. Pero usando el Duo del Diva Curl Decadence yo no tengo que usar ningún acondicionador sin enjuague antes de aplicarme en los productos porque mi cabello todavía se siente hidratado. Y en esta ocasión me mandaron el Diva Curl Super Cream para probarlo en mi cabello y hoy solo tengo puesto el Diva Curl Super Cream. No sé si lo pueden ver pero mi cabello se sienta tan hidratado, se ve brilloso, mis rizos son definidos y también me dio mucho volumen. Claro, hoy me lavé el cabello usando el Diva Curl No Poo Decadence y el Diva Curl One Condition Decadence y después de salirme de la ducha solo apliqué el Diva Curl Super Cream en mi cabello y aquí tienen los resultados. Me quedé impresionada y ojalá que ustedes lo puedan probar. Muchas gracias a Diva Curl por haberme dado la oportunidad de probar a estos productos, al Diva Curl No Poo Decadence y el Diva Curl One Condition Decadence. Como les dije, me quedé impresionada y enamorada. Si les gustaron este video, por favor, dale hitos arriba y si quieren ver más reseñas sobre los productos para el cabello rizado, por favor, déjenme saber en un comentario abajo cuáles productos quieren ver en este canal de YouTube. Y no se les olviden de suscribirse a mi canal si quieren ver más videos sobre el cabello rizado. Las quiero mucho, un besito y nos vemos en el próximo video. Bye!